Son las 9 de la noche con 25 minutos, 24 grados y mire el drama migrante continúa tristemente. El día de hoy, hace alguna hora, hora y media, se da a conocer información muy trágica, muy dolorosa y es que en el vecino estado de Texas, allá por las carreteras de San Antonio, pues se producen estas imágenes que usted está viendo en pantalla. Se trata de que allá se encontró un tráiler, que está viendo usted, este tráiler blanco, la caja blanca con la cabina roja, donde al menos 42 personas se encontraron sin vida. El número preciso, el número exacto, todavía no lo determinan las autoridades oficialmente. Hay quienes hablan de 42, hay quienes hablan de 44, 45, 46, pero es una realidad que se encontraron estos migrantes muertos, lamentablemente, al interior y además de todo, hay personas que se encuentran hospitalizadas. Fueron rescatados al menos también 16 personas que actualmente están con vida, pero en una situación delicada en hospitales, precisamente allá de Texas. Los oficiales del Departamento de Policía de San Antonio están buscando al conductor de este vehículo, quien parecía que había abandonado en algún momento esta unidad antes de que fuera descubierta en un área remota cerca de las vías del tren y los patios de chatarra de automóviles y también pues hubo testigos que informaron que hay al menos tres personas detenidas. Aún no está claro cómo es que estos migrantes fallecieron, pero estiman una posible correlación con la ola de calor que anda pasando sobre Texas y que usted sabe pues ha sido muy intensa y las autoridades estatales se están preparando para un aumento en el flujo de migrantes en este año. Y bueno, pues al menos en estos momentos me envié información Edgar Javier Suazua de que hay una fuente del Homeland Security que reporta 46 personas fallecidas y al menos 12 personas que están siendo atendidos. Y también si hablamos de esta ola migrante, vamos a ver estas imágenes de algo que ha ocurrido también en el transcurso de este fin de semana en donde lamentablemente